¡Puedo verte ahí abajo! ¡Puedo verte! ¡Puedo verte! ¡Puedo verte ahí abajo! ¡Puedo verte! ¡Puedo verte! ¡Puedo verte! ¡Puedo verte! ¡Puedo verte! ¡Puedo verte! ¡Puedo verte, forastero! ¡Puedo verte! 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 Puedo derrotarte Tendrás que esforzarte más, baby lucho Ayuda por favor Debo matar a este forastero Ayuda por favor Ayuda por favor Eso fue un impacto Sabía que entrarías ahí Veamos qué encontraste Ayuda por favor 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 Ayúdame, Biri Necesito ayuda Ayuda por favor ¿Alguien vino aquí atraído por alguna energía de las ruinas? No, amigo viajero Conociste a la hermana de la noche Pero como pocos sobreviviste ¿Un sable de luz? No, no, no lo escondas Eso explica tu sobrevivencia ¿Quién eres? No, 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 no tengas miedo Solo soy un viajero Estudiando la naturaleza De culturas extintas Y filósofos muertos ¿Y a las hermanas de la noche? Oh Estudio Estudio varias cosas Pero sí Esa hermana de la noche Era solo una niña Cuando la guerra llegó a este mundo Ella vio a toda su familia perecer ¿Qué sabes sobre esas ruinas? Esto Son antiquísimas La hermana de la noche Y su familia guerrera Fueron seducidos Por el poder que yace dentro Evita las ruinas O sufrirás el mismo destino Clicamente La hermana de la noche Eso ¿という Estudio Toda 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 Gracias por ver el video. Al parecer es escalable, pero no sin equipo. Te podrías en los pantanos. Increíble que lo lográramos. ¿Sabes lo que es divertirse? No. 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 No podemos pasar. No. 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 Los Jedi son ladrones, mentirosos, egoístas, que solo traen la muerte. Retrocede. Si me atacas de nuevo, voy a derribarte. Ah, yo no haré nada. Pero mis hermanas muertas... Ellas tendrán su venganza. ¿Qué es esto? Buen trabajo, P.T. Más muertos, vivientes. Deja este lugar. Necesito ayuda. Eso es lo que me faltaba. ¡Ah! Más muertos. Más muertos. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Necesito un desimulante, Vidi! ¿Cómo aún nos sigue esa hermana de la noche? Sí los llamaba portadores de la fuerza, pero no había visto que la usaran así. No podemos dormirnos. Oye, ¿tú duermes? ¡Suscríbete! ¿Sabes qué es esa criatura voladora? Ojalá no lo averigüemos. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No puedes esconder tu debilidad. Sangra, limaña. ¡Díganlo de cerca! ¡Díganlo de cerca! ¡Díganlo de cerca! ¡Díganlo de cerca! Persiguieron a alguien aquí No puedes esquivarlo todo No puedes esquivarlo ¡Vildy! ¡Aquí! ¡Vamos hermanos! ¡Síganos! ¡No ganarás, Chedad! ¡Mátenlo! ¡Envegan esto ahora! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Está débil! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡Díganlo de cerca! ¡Ataquen al influso! ¡Gracias! ¡Vamos, hermanos! ¡Hermanos, permanezcan a mi lado! ¡Gracias! 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 ¡Miren, arriba! Retrocede, Jedi. Auxilio, be these! 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 Auxilio, be these!